Cierro que camina por el mundo, grita lo que enseñó, pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está, Cierro e tierra llena de su gloria no de su gloria está, pero su gloria no de su gloria está, no, 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 no. El vorige Gabriel fue mandado a Dios, en una ciudad de Plaza de L cookie, se llama Nazaret, a una vergine promesa esposa de un pueblo de la casa de David, el nombre de Jesús. La vergine si llamaba María, y entró en la ley, y dice, ¡Alegrate, llena de gracia, el Señor con te! A estas palabras, ella fue muy estupada y se preguntaba qué sentido a un saludo como este. La iglesia le dice, ¡No temere María, porque hay encontrado gracia preso a Dios, y ¡Eco que concederás mi figlio! Lo darás a la luz y lo llamarás Jesús. ¡Sará grande y será llamado el figlio del Echismo! ¡El Señor Dios le dará el trono de David, su Padre, y regnará por siempre en la casa de Giacobbe! ¡El Suo reino no habrá mai fin! ¿Cómo habrá puesto? El Espíritu Santo, porque no conozco el mundo, ¡Lo Espíritu Santo descenderá sobre ti, y la potencia del Echismo te cumplirá con la Sua obra! ¡Perciós, colui que nascerá será santo y será llamado Filio de Dios! ¡Ed ecco, Elisabetta, la Tua parente, ¡Nera Sua vecchiaia ha concepido a Chiesa un Filio! ¡Eco, el sexto mes de la Iglesia! ¡Eco, el sexto mes de la Iglesia! ¡Que la verdad es ser! ¡Nunca imposible a mí! ¡Eco, la Serva del Señor! ¡Avenga por mí, segundo la Tua parola! ¡Que la Iglesia no se ha notado la regalía! ¡In quei giorni, María se alzó e aglóro in fredda verso la Regione Olimposa, ¡in la Città de Turán! ¡Endrata, nella casa de Zaccaiglia, saludó Elisabetta! ¡A finalmente Elisabetta era dita el buen día del saluto de María, ¡el bambino sussultó al suelo! ¡Elisabetta, colmata de espíritu santo, Él es una palabra grande a usted. 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 porque por ellos no hay agua en la luz. C'erano todavía algunos pastores que, perdonando al abierto, un ángel del Señor se presentó a Dios. Y la gloria del Señor se presentó a Dios. Los ángeles se presentaron a Dios. Pero el ángel dijo, ¡No teméis! ¡No teméis! La gloria del Señor se presentó a Dios. Y encontrábamos María, Lucepe y el bambino, arranjados de la mandatoria. Y después de haber visto, referieron lo que del bambino era el estado del dolor. Todos aquellos que vivían se estupieron de las cosas de ellos de los pastores. María, la parte Sua, custodía todas estas cosas, meditándole también en su corazón. Los pastores se levantaron, glorificándolo y levantándolo a Dios por todo lo que había visto, como era estado detenido. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, gloria al Señor! ¡Gloria, Señor, aleluya, gloria al Señor! ¡Ahí, Juárez! ¡Aleluya, aleluya! Amén! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡DIA! ¡Aleluya, aleluya! Dicita, su algunas imágenes unirán de la iglesia de Jerusalén, y dicevano... ¡No hay cuantos, hermanos, al Señor, y a mi hermanos! ¡Los hacemos! ¡Nos hemos podido darles! ¡Sentad! ¡Nos vamos a estudiar! ¡Nos fuertes! ¡Nos fuertes! ¡Nos fuertes! La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Feliz La Iglesia de Jesucristo